Y en el centro, Peina Menos, se tiraron... ¡Gol! ¡Raca! ¡Gol! ¡De Penarol! ¡Raca! ¡Rá! ¡Jonathan Rá! Lo tomó por sorpresa en las espaldas, sacó Tuño, sacó un tiro bárbaro. Y cuando transcurre un minuto 38 de comenzada la segunda parte, el espigado atacante que tendrá un tónico, un acicate tremendo por esta conquista. Te besa la camiseta, tira besos y palmas al aire. A la hinchada de Peñarol que está el Borosada, con gol de Rá. Un tiro bravísimo, seco, potente, cerca de la base vertical, derecho. Y un azorado, portero Reyes, con gol del saguero Rá. ¡Pasa a ganar Peñarol aquí en Paisandú! En posición de goleador, define Jonathan Rack, su autismo goleador con la camiseta de Peñarol. El tanto acaso premio al último cuarto de oro del primer tiempo, donde Peñarol se mostró mucho más protagonista, más afanoso, más decidido. Encuentra la recompensa, un gol que vale oro para el partido y también para el campeonato. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! La sedes de Sonia está en la radio, con el sigo de la pancó, en la radio del mundial. Le quedan 20 minutos, 50 segundos, reglamentariamente el partido. Cerca de 8.000 espectadores aquí en Paisandú. Hay un córner que tomando como referencia el Estadio Centenario del ángulo formado por América. Y tiene una columna, a tomar deportivo. Está medio metro lanzado Dabson. Cerca Dabson se va colocando el atacante Borges. A espalda Borges pide Terchea. Vendrá la pelota en centro corto. Ahí vino la pelota para Daria. Tiraron gol, gol, gol de deportivo Maldonado. Entraron varios, entre ellos el futbolista Varela. Y Varela está empatando el partido. Habíamos dicho cuando entró en Lozano que tenía que salir Viatri e ingresar simultáneamente el futbolista Rivero. Se quedó sin ataque, sin referencia Daria, el club Peñarol con la salida de Ventancourt. Y ahora aparece este gol cuando no era más deportivo. Cuando Borges efectivamente estaba complicando. Y Varela en semi-paloma cabecea la pelota al poste derecho. Dejando sin asunto a Ken Orson. Estamos en 24 minutos. Empató deportivo. Un equipo que si bien no había inquietado a Peñarol cada vez que se había arrimado. Había carenciado el fondo brinero que tenía algunas dificultades con Rocky Menos en la marca. Joaquín Varela, un hombre que va muy bien de arriba y el aprovechamiento integral de la pelota quieta. Peñarol había levantado el pie del acelerador y se lo hace saber ahora Deportivo Maldonado. ¡Hábitat pasivo, la vida más fácil! ¡Hábitat pasivo, la vida más fácil!